En el disco se baila en un arabe En el disco se baila en un arabe Como nadie nos sabe bailar A compas de guitarra y violines En el disco se baila en un chavo Y también en la china colana Que la gente celebra con gusto En la linda tierra de gitana En el disco se baila en un arabe En el disco se baila en un disco se baila en un disco En el disco se baila en un 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 disco se baila en